Me voy a escapar. Me voy a escapar sin que nadie me vea. Es lo mejor. ¡Buenos días, campeón! Este será un día de pesadilla no solo para él. Ha venido toda la prensa especializada y la socialite más selecta. ¡Todo está perfecto! ¡Mosaico! ¡Dos Chela y mi Elena van a comenzar! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Necesito tu ayuda. Prima, por favor, estoy estudiando, ¿ya? Es que es un favor para mí, pero más un favor para la señorita Alessia. ¡Calla! No se diga más.